Como hemos informado, el mes de octubre es dedicado a la prevención del cáncer de seno y nuestro Yomari Goizo, como cada miércoles en una hora, y sorprendió a una hispana que a pesar de haber sido diagnosticada dos veces con la terrible enfermedad, hasta el día de adelante, Yomari, creo, como tú lo vas a explicar, por su actitud positiva ante todo, ¿no? Sí, pero yo creo que todos cuando le dan una noticia de estas, que estaba pensando yo lo que es el cáncer, porque mi madre tuvo cáncer, y creo que es una de las pocas enfermedades que nos reta a pensar en la muerte, porque hay otras enfermedades que son graves, pero que no ves la muerte tan cerca. El cáncer es una de esas, por eso le tenemos tanto miedo, y que he aprendido de todas las mujeres, porque por muchos años hemos ido a casa, que nos da miedo ir a hacernos las pruebas cuando no tenemos ni síntomas. Y todas siempre me han dicho lo mismo, y esta nos dijo lo mismo. Quiero que vean su historia, es una luchadora que ella ha ganado esta pelea, pero nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro, como ella me dijo, pero miren la reacción que está, esta es la reacción que siempre esperamos cuando yo llego a casa de alguien, esta es la reacción que yo espero, miren, por favor. Vamos a ver. ¿Marían? Ay, pero qué lindo, cómo te admiro, cómo te admiro, cómo lo grande que tú eres. ¿Cómo estás? Ay, muy bien, esto sí no me lo esperaba. Ese era el punto, que no se lo esperara. Ay, muchas gracias, Aurevisión, muchas gracias. Pero si aún no he hecho nada, pero si aún no he hecho nada, nada más he llegado. Ay, pero este es tremendo, que emoción. Ay, qué lindo. Una mujer muy luchadora. Ay, sí, gracias a Dios, tú también muy luchadora, yo te admiro por eso. Ay, tan bella. Este mes estamos en el mes del cáncer. Y usted ha sido una de esas luchadoras que ha... Sí, señor. ¿Dos veces ya? Dos veces ya. ¿Y cómo ha sido eso? Bueno, pues tuve... Primero me hicieron lompectomía porque apareció cáncer de seno y a los seis meses me regresó. Cuando ella creía que todo había pasado, de nuevo volvió. Y a luchar de nuevo. Y entonces aquí estamos, gracias a Dios, ya en remisión. Cáncer no significa muerte. Cáncer significa una batalla más a luchar y a ganarla. Ay, es hora de que... Ay, sí, sí, yo quería un cambio de luz, que lo necesito a gritos. No quería decirlo yo, pero sí que lo necesitas. Sí, a gritos. Sí, no. ¿Qué te pasó? Ah, bueno, pues me he dejado un poco abandonada. Está un poquito amarillo huevo. Pues sí, ¿eh? Está huevito. Sí, está huevito. Pues adelante. No, no, si nos vamos ahí. No, no es así. ESTE ES EL MOMENTO EN EL QUE ME CUENTAS TU HISTORIA, ¿CUBANA? EN CUBA ERA ENFERMERA, ME DEDICABA A ATENDER A LAS PERSONAS. MIRA QUE CHISTOSO. AJÁ, ACÁ TAMBIÉN TRABAJÉ DE ENFERMERA, Y CUANDO MENOS ME LO ESPERABA TUVE YO QUE SER ATENDIDA. TÚ TE SIENTES ALGO, ALGÚN DOLOR, O VAS POR UNA RUTINA? NO, SENCILLAMENTE LA RUTINA DE UNO O OTRO. ¿QUÉ PASA? ¿QUÉ PASA POR TU CABEZA? ¿CÓMO ES ESE MOMENTO? YO NO CONCEBÍA QUE SIENDO YO LA QUE VELABA POR LA SALUD DE OTRAS PERSONAS, ME FUERA A PASAR A MÍ. HABÍA ALGÚN MOMENTO QUE DIJISTE, NO QUIERO LUCHA? SÍ, HUBO UN MOMENTO EN QUE PERDÍ FUERZAS, PERO GRACIAS A DIOS Y A MI FAMILIA QUE ME AYUDÓ MUCHÍSIMO, ME AYUDÓ A DECIR, TENGO QUE VIVIR POR ELLOS, TENGO QUE LUCHAR POR ELLOS. ¿CUÁL ERA TU MAYOR MIEDO? MORIR, DEJAR SOLO A MIS HIJOS, MI NIETOS YA HABÍAN NACIDOS, NO LOS IBA A VER CRECER, ERA TODO ESO JUNTO. ¿QUIÉN FUE EL APOYO MÁS RANDE? FUE MI ESPOSO. ¿ÉL TE DIO LA FUERZA? ÉL ME DIO LA FUERZA, ÉL ESTUVO CONMIGO EN TODO MOMENTO, Y MIS HIJOS. MIS HIJOS, AUNQUE UNO DE ELLOS ESTABA LEJOS, FÍSICAMENTE, PERO SIEMPRE HUBO UNA LLAMADA, Y YO DIJE, PUES YO ME VOY A HACER TODO LO QUE ESTE A MI ALCANCE, YO ME VOY A HACER TODOS DE LOS TRATAMIENTOS, YO FUI BIEN OBEDIENTE CON MIS MÉDICOS, INCLUSO ME DIJERON, TE VAMOS A DAR UN AÑO ENTERO DE QUIMOTERAPIA, PORQUE HAY QUE SER MÁS AGRESIVO QUE EL CÁNCER. YO LE DIJE, BUENO, PUES AQUÍ ESTOY. Y ME PUSO EN MANOS DE DIOS Y DE LA CIENCIA Y GRACIAS A DIOS YA HOY ESTOY EN REMISIÓN. SIN CALLARIA. SIN CALLARIA. ¿QUÉ LINDO? ¿QUÉ LINDO? ¿QUÉ LINDO? ¿QUÉ LINDO TÚ ERES? ¿QUÉ LINDO? ¿QUÉ LINDO POR HACERME LINDA? HÁ SIDO UN PLACE MUCHÍSIMAS GRACIAS. Y MUCHAS GRACIAS, JONE EMISIÓN, por esta oportunidad que me ha dado de este cambio de luz que de verdad ha sido como del día a la noche. Bueno, se la quieren mucho. Qué linda energía, el cambio espectacular como siempre, y Amari tuvo un mensaje muy importante, el cáncer no es sinónimo de muerta, hay que luchar, y creo que es su actitud, como mencionamos al principio, una energía, nunca esa mujer, durante toda esa entrevista que fue bastante larga, nunca sentimos esa mentalidad de darse por vencida, ni de víctima tampoco, es una mujer alegre, una mujer alegre que está muy agradecida también de tener esa segunda oportunidad de vida. Era una mujer alegre, yo hablo con ellas mucho rato, ella tuvo dos veces cáncer, solo que no nos ha dado tiempo para poner todo, pero me contó que la segunda vez que le repitió el cáncer, que de esa vez, primero se enfada un poco porque no entendía que ella, que se había preocupado de la gente, le pasará a ella, y luego la segunda era como, Dios, ¿por qué me pasa eso? Y me dijo que sentía que la segunda vez era porque necesitaba aprender una lección de vida, y mi madre cuando tuvo cáncer me dijo lo mismo, porque a mi madre literalmente le cambió la vida en el sentido que se reinventó, o sea, el cáncer a ella la forzó a reinventarse, entonces creo que, bueno, hay que mirar de una forma positiva, y es una forma de que hay que reinventarse y aprender a luchar por uno mismo, y súper importante, hay que ir al médico que sienta que no tiene ningún dolor, ya hay pruebas, yo no sé cómo es, pero a los 35 hay que hacerse la primera, a los 36 hay que ir a su médico y preguntar. La prevención y la atención, muy importante. Muchísimas gracias, muchísimas gracias al público, y nada, el miércoles que viene estaremos aquí con más John Marie Love. Me encanta esta historia. ¿Me quieres que me quede? Yo me quedo. ¿Qué? 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 ¿Qué?